9.40 minutos, señores, está con nosotros Alfredo Pacheco Osoria, ex presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Partido Revolucionario Dominicano en el Distrito Nacional, ex candidato a síndico del PRD por el Distrito Nacional y vamos a hablar con Alfredo Pacheco Osoria del momento que está viviendo el Partido Revolucionario Dominicano de su posición en ese momento. El licenciado Alfredo Pacheco Osoria ha presentado de nuevo su candidatura para la presidencia del PRD en el Distrito Nacional. ¿Es así y cuáles son los motivos? Le comentaba fuera del aire, y lo digo públicamente ahora, que hay un grupo de compañeros y compañeras que la semana pasada me visitaron y me informaron que su intención era postular el nombre de Alfredo Pacheco a la Secretaría General del PRD, y que Pacheco habría, él personalmente, declinado esas aspiraciones. Vamos a ver si es así. Mira, primero buenos días a los amables amigos radio oyentes, y ahora veo que televidentes. Televidentes también. Yo los felicito porque de verdad que este es un paso de avance, una innovación en la radio, que también las personas puedan verlo por televisión. Verlo por televisión. Una producción combinada. Exactamente, porque siempre en radio es diferente cuando uno se dirige al público. Entonces, miren, nosotros nos sentimos muy tristes con la situación que hoy vive el Partido Revolucionario Dominicano. Y tú sabes por qué, Julio, y amables amigos radio y televidentes, radioescuchas y televidentes, porque mientras nosotros vemos, no importan las críticas, algunos detalles que tal vez no salieron como el país los esperaba, el PLD sale en sentido general bien de su congreso, no el llevotello. A pesar de las diferencias. No estoy evaluando los resultados, pero salió bien. Ese es el hecho. Como dirían ustedes, comunicadores, ahí la crónica, salió bien. Y entonces, el Partido Reformista, tampoco me voy al fondo, sino sale bien de su proceso. Y entonces el PRD, que ahora le corresponde ir a ese proceso eleccionario, las pretensiones de la candidatura presidencial, básicamente, tienen al Partido Revolucionario Dominicano estancado, sobre todo después del año 2012, después de las elecciones de mayo del año 2012. Y nos tiene en una especie de, cuando no estamos en el limbo, entonces estamos nueva vez, subimos el perfil con unas rebatiñas. Y yo quiero decirte, mi querido Julio, que yo un poco estoy cansado de eso. Yo no quiero seguir en ese tipo de rebatiñas. Yo quiero estar en un partido donde los compañeros y las compañeras estemos haciendo estrategias, estemos buscando mecanismos, estemos buscando fórmulas de cómo es que nosotros vamos a afrontar el día a día y nuestro rol, que en este caso es de oposición, y cómo nosotros vamos a hacer las estrategias para de oposición convertirnos en un partido de gobierno. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo quiero. Esta gastadera de energía hacia lo interno, bueno, se comprende. En un periodo electoral, hay una parte preelectoral interna que se hace, se definen las direcciones del partido. Pero la del PRD, lamentablemente, es la de nunca acabar. Nosotros tenemos, cada mes tenemos un espectáculo diferente. Obviamente, ya el tema de las sillas, de triste recordación, cumplió un año ese problema. Y entonces, todos los días estamos cuando no estamos en el Tribunal Superior Electoral, estamos en una cosa, estamos en la otra. Y entonces, mi querido Víctor, por esa razón es que yo le dije a todos los compañeros y compañeras que me estaban animando a que aspirara, no solo a la Secretaría General, sino también a la Presidencia del Partido, que no me iba a meter en eso. Le propusieron tanto la Presidencia del Partido como la Secretaría General. Exactamente, porque yo no quiero ser parte de esas rebatiñas, yo quiero guardar mis energías para poder darle productivamente al país el tiempo que debe darle un político. Pacheco, si tú dices que estás cansado de eso, de esas rebatiñas, quiero decir, y tomaste ese paso, ¿eso mismo tú le recomiendas al sector de Hipólito Mejía que haga lo mismo, que haga lo mismo que tú estás haciendo? Bueno, mira Eury, yo no soy quien para hacerles recomendaciones más, porque ellos son líderes, ¿verdad? Principalmente el Presidente Mejía. Pero antes del tema de los sillazos, yo fui a la casa del compañero Hipólito Mejía que me brindó un suculento desayuno y le informé que me había reunido en ese momento con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Una reunión que fue un poco ácida, pero después, como somos amigos, nos entendimos y él me dijo, tú puedes decirle al Presidente Mejía, no en mi calidad de seguidor del Presidente Hipólito Mejía, porque yo ciertamente fui seguidor del Presidente Hipólito Mejía hasta el 16 de agosto del año 2003. Hasta ese día yo fui de ese grupo. Jamás he vuelto a ser. Yo respaldé la candidatura del compañero Hipólito Mejía porque él ganó la convención y como fue el candidato de mi partido, yo me integré en cuerpo y alma, porque eso es lo que yo soy, un PRDista. Entonces fui donde el Presidente Mejía, en mi calidad de dirigente preocupado, que había hablado con el compañero Miguel Vargas y le dije, el compañero Miguel Vargas opina tal, 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 tal y tal cosa. Luego de eso, él me dijo que ese era un tema que había que ponderarlo. Y luego de eso, yo salí del país y cuando estaba fuera del país me enteré de la reunión entre ellos dos en la casa de Soto Jiménez. Llamé de inmediato a algunos amigos saludando esa reunión y allí se habló de un pacto con el que yo, de manera personal, cuando en algún momento nos sentamos un grupo de dirigentes del PRD a evaluar la situación, porque tuve la honra, me sentí muy honrado en que el Presidente Hipólito Mejía me llamó a mí y a siete u ocho, nueve o diez dirigentes importantes del partido para decirnos qué les parece. Me han planteado esto. Yo había hablado con él ya y le dije que eso venía. Y entonces lo lógico era que yo en ese momento tomé mi turno y le dije dos cosas. Primero, Presidente, lo felicito porque usted ha llamado a este grupo de connotados dirigentes para consultarlo. Y segundo, yo ya le había adelantado sobre ese particular y le di mi parecer. Se lo voy a dar ahora aquí, en esta mesa, en público. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, con que se reintegrara y con que... Lo que se planteó en la casa de Soto Jiménez. Ah, ok. Luego de eso, creo que fue la última reunión en la que yo, o de las últimas en la que yo participé con el compañero Hipólito Mejía y con los compañeros. Porque debemos recordar que yo fui de los que fundé un movimiento que no tuvo mucha... Estuvo mucha acogida en la sociedad dominicana, pero los que debieron encabezarlo, aunque el compañero Eduardo Sán y yo fuimos los máximos gestores, los que debieron encabezarlo no se pusieron a la altura de lo que las circunstancias pedían en ese momento. Un movimiento que pretendía conformar una nueva mayoría dentro del Partido Revolucionario Dominicano y que de inmediato nos pusieron un sello y nos llamaron los ninis. Ni Miguel Hipólito. Exacto. Nosotros no nos llamamos los ninis, sino nos estábamos llamando una nueva mayoría, por ahí era que íbamos, dentro del PRD para ayudar a solucionar la situación. Yo dejé de participar porque yo le dije a ellos, si vamos a estar un día en el grupo Corripio, en el grupo de comunicaciones, y al otro día entonces en el Instituto José Francisco Peña Gómez, yo no participo, le dije. Porque o estamos en esto o estamos en aquello. Ellos prefirieron seguir participando en el Instituto y yo me retiré. Y muchos nos retiramos y el grupo se desintegró. Esa es la verdad. Es la verdad histórica. Estoy dando... Primicias. Exacto. Situaciones que no se conocen. De la lucha interna, porque todo tiene un antecedente. Entonces, yo suspendí mis participaciones en el Instituto Doctor José Francisco Peña Gómez, no porque tuviera ninguna diferencia con ese instituto, al que admiro, alabo y este tipo de cosas. Sino porque allí se reunía un grupo, el grupo del compañero Hipólito Mejía, y yo no soy de ese grupo. ¿Me entiendes? Yo no soy de ese grupo. Como no soy, y lo aclaro, porque mal sanamente, muchos compañeros... Ah, no, Pacheco pasó al grupo de Miguel Vargas. Yo no soy del grupo de Miguel Vargas. Tú estás equidistante de los dos. Claro, yo me siento equidistante. Ahora yo tengo que tomar una actitud frente a lo que está pasando. Y frente a lo que está pasando, yo no voy a dejar de participar en el proceso de convención que convoca mi partido, el Revolucionario Dominicano. ¿Qué piensa de la carta que ocho ex senadores del PRD le han enviado al administrador general del Banco de Reserva, Enrique Martínez, pidiéndole que no permita, Enrique Ramírez, que no permita que bajo cualquier escaramuza, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado sal de un préstamo que tiene con esa institución? Mira, yo soy amigo de cada uno de esos senadores, como lo soy del ingeniero Vargas Maldonado. Claro, a mí no me gusta referirme a ese tipo de cosas porque creo que eso no contribuye ni tiene nada que ver con la política. Y por lo tanto, yo quiero respetar la posición de ellos, pero yo no quiero, quiero que ustedes me den un problema de no referirme a eso. ¿Tienes temor de que...? Porque no creo tampoco que eso abone nada a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesita el PRD? Resolver su crisis. Alfredo, ¿se habla de la figura de Alfredo Pacheco como candidato a alcalde de la ciudad de Santo Domingo para las próximas elecciones? Ah, pero mira, alcalde y al senador. Mira, indudablemente, que muy poco margen fue el que definió la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones del 2010. ¿Muy poco margen? Claro que sí. Menos de un 3%. ¿Fue menos de un 3%? Menos de un 3%. Y 21 regidores a 19. Exacto. Tú relajes, fue tan pegadito. Sí, sí, sí. En regidores salimos empate. Pero con los aliados de ellos. Bueno. Y hoy día el PRD es mayoría en la sala. Así es. El PRD. Así es. ¿Y por qué mayoría? Bueno, porque... Ah, porque se le fueron al PLD. Ellos, está, recuérdate que hay del partido reformista... No, excúlame, nosotros sacamos más regidores que ellos. Lo que pasa es que con los aliados de la Fuerza Nacional Progresista, de la Tania Báez, del Partido Quiqueñano, ellos hicieron mayoría. Pero hoy, como te dice Alfredo, el PRD tiene mayoría en la sala capitular. El PRD es mayoría en la sala capitular del Distrito Nacional. Bueno, entonces... La diferencia de votos fue por tres puntos. Una diferencia muy cerrada. Y lo lógico es que frente a los diferentes desempeños, porque yo te voy a hacer muy brevemente, en 15 segundos, un histórico de qué pasó en el 2002, en las elecciones municipales. El PRD, la capital, sacó 41%. ¿En el 2002? En el 2002. En el 2006, que fueron las próximas municipales, producto del descalabro que sufrió el PRD. ¿De la leyes arrosada? Con la derrota, ¿no? Con la derrota del 2004. Ah, ok, ok, sí. Del 2004. De perder el poder en el 2004. Con la derrota del 2004. Entonces, nosotros descendimos en las encuestas a un 12%. Yo era el presidente de la Cámara de Diputados, estaba muy cómodo. Y el compañero Ramón Albuquerque y Tomás Hernández Alberto, presidente y secretario, y presidente en funciones del partido, fueron a verme. Lo conminaron. Y me conminaron, me emplazaron, me... ¿Obrigaron? No, no, no me obligaron, yo lo hice por voluntad, pero me convencieron de que yo aspirara a la candidatura de la alcaldía. Miren que el PRD tiene un 12%. Bueno, el caso es que me metí. ¿Y cuánto sacaron? El 12% sacamos 42%. Y ahí el Partido Reformista también lo apoyó para esas elecciones del 2006, por entender también la valoración positiva. Cuando medíamos a Alfredo Pacheco, tenía más de 20 puntos por encima de la popularidad del PRD en ese momento. Ok. La figura de Pacheco. Entonces... ¿En el 2010? En el 2006. No, yo digo 2006, ahora 2010. Entonces, no, el 2008. El PRD sacó en la capital 42% con mi candidatura. En el 2008 sacamos 34%. O sea, bajaron porque fue la elección general. En el 2008, elecciones presidenciales. El PRD volvió y se deterioró porque volvimos a una lucha interna. Y que si Lido, que si Orlando, que si yo cuento, ese tipo de cosas. Todo el lío que fue. Deterioró al PRD en la capital, pero ahí yo, por mi voluntad, volví a aspirar a la candidatura a la alcaldía. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Nosotros sacamos alrededor de un 47%. Un poco más. ¿47%? Tenemos más de 45% en ese proceso electoral. Vamos al proceso electoral del 2012. Que yo no participé en la capital porque aunque yo me integré de lleno en la campaña. La campaña en la capital la dirigieron otros. Hasta me hicieron cambiar al delegado en la junta. Me pidieron eso y yo, en árabe contribuir con la campaña, pues lo hice. Y sacamos de nuevo 41% en la capital. Entonces, lo lógico es que la gente vea que el mejor candidato del PRD en la capital es Alfredo Pacheco. Y además, en las mediciones últimas que se han hecho en la capital, mi más cercano contendor yo lo estoy triplicando, viejo. Sin embargo... ¿Desde tu mismo partido? Sí, mi más cercano contendor yo lo estoy triplicando. Sin embargo, y a uno, a otro compañero, valiosos, ambos, lo estoy sextificando. Wow, ¿y cuáles son esos otros dos? Vamos a dejarlo ahí. Claro, él no tiene que estar prohibiendo a nadie. ¿Y si Roberto va entonces Pacheco otra vez? Entonces, para responder la pregunta, desde luego yo sigo trabajando en mi Distrito Nacional. Yo soy un activo que siempre he estado desarrollando mis labores en la capital, no solo a nivel del PRD. Yo desempeño y desarrollo labores sociales. Ahora mismo estamos embarcados en una serie de proyectos importantes. Y por eso la gente me ve como un candidato y yo no lo descalpo. Ahora va a depender del posicionamiento que tenga el partido. Va a depender de las condiciones que en el momento estén al momento de nosotros tomar la decisión. A ver si puedo aclarar esto. Me acaba de llamar Linares y dice que Pacheco cometió el error de sacar algunos cuadros fundamentales. Esos mismos cuadros que le buscaron esos votos, que supuestamente lo excluyó. Eso es cierto. Linares acaba de llamar para decirme eso. ¿De dónde? De la boleta. No estaba en la boleta, Linares. ¿Qué le hiciste tú a Linares? No, no, no. Déjame decirle algo a mi hermano Linares. ¿Qué le hiciste tú a Linares? No, no, tú estás... Tú estás manejando el premio, ¿no? No, déjame intervenir ahí. Déjame intervenir ahí. Tú sabes que en las conformaciones de las boletas... Sí. Y nosotros estuvimos participando muy de cerca con Alfredo en ese momento. En las conformaciones de las boletas inciden otras instancias que no siempre es el candidato a síndico. Ok, exacto. Y entonces hubo alianzas que se hicieron con otros partidos. Que no dependiendo de Alfredo Pacheco. Y con otras personalidades. Mira, ahí entró doña Consuelo de Espradel como candidata a regidora por la circuncrición 1. Ahí entró Carlos Batista Matos. Linares no tiene problema con Pacheco. Linares no tiene problema con Pacheco. Él está hablando, haciendo referencia de algo que pasó en el 2010. Linares no militantemente. Sí, señor. Pacheco es el senador. ¿Víctor es el buen candidato a senador? Todos los compañeros son buenos. A Víctor le dijeron que no es el camino real por vereda. Pues se quedaría cómodo. Lo mismo le están diciendo a Alfredo Pacheco. Porque las posibilidades de que Alfredo, que fue un gran presidente de la Cámara de Diputados, vuelva a ser presidente de la Cámara de Diputados, también son amplias. Porque indiscutiblemente, el PRD si mejora... Y saca de tu diputado el PRD te da a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados y la Sindicatura, Pacheco. Ahora, Pacheco, yo te voy a dar un consejo a ti. Si tú vas a ser candidato a síndico aquí, perdón, mejor yo. Acuérdate que cuando no estás pidiendo un consejo, es un problema. Sí, que es cuando te están dando consejo que tú no estás pidiendo. A la luz le encanta, dale consejo a los invitados que tú le estás pidiendo. Yo le dije a Fernando Fernández, el director de aduana, cuando nos estaban juramentando en el Dominican Fiesta, el día que yo aspire a algo, en el Instituto Nacional, yo quiero que tú seas mi jefe de campaña. ¿Quién, Pacheco? No, Fernando Fernández, de modo que si tú vas a pirar a algo en el Instituto, porque él logró que Sandra Binader fuera la más votada. O sea, si tú vas a pirar, ve y siéntate con el director de aduana, que ese es que sabe. Pacheco, sí. Desde la 3, desde la 3. ¡Ah, no! Ahí está la mitad de los votos del distrito. Pacheco, estoy ahí con la luz. Si tú vas a ir, un error que cometen muchos aspirantes que se olvidan que la circuncrición número 3 Ahí está la mitad de los votos del distrito. El 42% de la población votante de la capital. ¿Tú te imaginas? ¡Ah, vamos a comer! Mira, Pacheco, si tú vas a candidato a diputado... El 28 está en la 2, y entonces no... Y de cara al 16 sube, creo que un 44. Oye, mira, que si tú vas a candidato a diputado, entonces la boleta del distrito sería Víctor Senador y David Collado alcalde. Mira, dice... Ebru, ¿tú estás loco por promover a David Collado? ¡Dilo! No, yo creo que... ¿Usted te está diciendo que no lo quiere mencionar? Yo soy el Pacheco, yo digo que si él fuera alcalde... Oye, dije que está contigo, Pacheco, y tiene 20 minutos tratando de que tú mencionar al diputado corporativo. No, lo que pasa es que yo quiero que él no vaya a inventar otra cosa. Ebru es mi hermano. Claro, y siempre lo ha apoyado. Tú sabes que él es... Ahora, me gusta... Ahora un comunicador que tiene que sacar... Claro, claro, pero además yo le voy a decir una cosa... El que mejor ha manejado la Cámara de Diputados en los últimos tiempos ha sido tú. Entonces tú tienes un malo grande ahí. Muchas gracias. Pero déjame darte la respuesta. Mira, cada día... Yo creo que Pacheco y Julio César Valentín han sido los mejores presidentes de la Cámara de Diputados. Pacheco, cada día... Dice don Álvaro, no le creas a Satanás aunque te diga la verdad. Nosotros no somos nada, somos Dios, te estamos diciendo, somos hijos de Dios. Cada día trae su afán. Ahora... Eso dice la Biblia. Sí. Cada día trae su afán. Entonces ahora... La convención. Lo que nosotros tenemos que visualizar es este proceso. Y más adelante yo he dicho que me interesa ser candidato a alcalde. Ahora esa es una decisión que uno tiene que tomar ya en la ponderación. Ha pasado el tema este, han pasado todas estas cosas. Se hacen las mediciones. Ustedes saben de eso tanto, igual o mejor que yo. Sobre todo José Laluz, que es un hombre que se ha dedicado a hacer investigación. Dígale que la carreta va atrás, los güeyes, adelante. Exacto. Y hay otro dicho que dice, ni antes ni después. Ahora bien. Lo lógico es que la aspiración natural mía sea la candidatura a la alcaldía. Nosotros estamos trabajando todos los días en la capital de la República. Tú no eres gente demandada, pero un consejo a David Collado. Que se deje de estar diciendo que el barrio a Pacheco. ¿Qué? Que se deje de estar diciendo que el barrio a Pacheco. Pacheco sacó 48% en la última elección. Yo no creo que esos sean términos de él, porque él tiene mucho respeto. Él es muy... No, y él sabe lo que significa Alfredo Pacheco en el PRD en la capital. Vito, Pacheco es un monstruo en la capital. Esas no son expresiones de David Collado frente a Pacheco. No creo que sean expresiones de David frente a Pacheco. No quiero tú venir a meter... Ya la situación aquí está bastante candente y con mucha leña. Para tú venir a traer un viaje de leña más. No, no, no. Pero es un pleito. Eso tranquilo ahí. Pero Pacheco... David y yo somos amigos. Él tiene todo el derecho de aspirar. ¿Y tú vas a una comisión frente a él? Espérense, mira, me está llamando un amigo. Toma, Eury, hay un amigo que quiere decirte algo. Una cosa que yo quiero dejar bien clara. El problema es que tú tienes que apetrecharte bien, porque tú no vas a competir contra él. Oye, oye. Tú vas a competir contra una... Pacheco le gana con la... Pacheco le gana con la mano cruzada. Bien claro, José La Luz, y amables amigos radio oyentes y televidentes, que yo jamás quiero, como no lo he aceptado en toda mi vida política, una candidatura que me la regalen de dedo. Yo no la acepto. Yo, el requisito para yo participar en un proceso electoral es que a mí me permitan ser elegido. Ahora sí tampoco permito, óyeme bien, tampoco permito que a mí me imponga un candidato. Ok. Entonces en el organismo donde yo estoy... Tiene que ser votado. Tiene que ser una convención. Limpia, abierta, clara y diálogo. Bueno, ahí se le pone difícil al emprendedor. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si él quiere aspirar, excelente. Bienvenido. Tú no tienes ningún... Mira, perdóname la primera vez que yo voy a hablar de este tema, y es porque ustedes han insistido y Alfredo está aquí. Mi recomendación siempre ha sido en privado a David Collado, que para él ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo, no candidato, no, para ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo, hay un paso que debe ser el primer paso que él tiene que dar. ¿Cuál? Que sea Alfredo Pacheco que lo proponga. Si Alfredo Pacheco es que propone a David Collado como candidato alcalde del PRD, el PRD que se siente y diga que puede... Pacheco no va a ser candidato. Pacheco quiere ser alcalde. Pero yo te estoy diciendo, José La Luz, que si nosotros en el PRD aprendemos a que eso que te dice Pacheco, en vez de ir a querer imponer situaciones, las conversamos, tendríamos mayor fortaleza de cara al electorado. Y tú sabes que yo le diría a un amigo que tú sabes que lo aprecio, que es el presidente de ese partido. ¿Qué tú le dirías? Si un candidato fuerte en la capital no presente una candidatura así, ni que no pierda su tiempo. ¡Cambio y fuera!